Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos en Montonero. Bueno, estamos a unas horas del resultado electoral en Ecuador en que la centro derecha ganó las elecciones con el candidato Novoa, ha perdido el correísmo. Y la próxima semana se desarrollarán las elecciones en Argentina, donde, digamos, según las encuestas, lo más probable y parece un hecho que Javier Milley pasará al balotaje con el candidato Maza, con el candidato del peronismo, aunque también eso es un asunto por verse. Pero la otra cosa que se podría decir en la Argentina es que Javier Milley tiene amplias posibilidades de ganar la presidencia en una eventual segunda vuelta. Pero la cercanía de las elecciones en Argentina plantea el problema de la gobernabilidad. Y Javier Milley no va a tener mayorías en las cámaras y por otro lado hay una un sistema en Argentina que tiene que ver con toda la cultura, con toda la historia del peronismo que se expresa en un determinado tipo de empresariado, en una determinada estructura sindical de trabajadores que se van a convertir en fuerzas poderosas para los proyectos de reforma. Entonces, el triunfo de Javier Milley también plantea un problema de la de gobernabilidad en Argentina. ¿Podrá Javier Milley implementar sus propuestas, la dolarización, el ajuste radical del gasto estatal, el avance en la privación, privatización de algunas empresas estatales? ¿Todo eso será posible? Estas preguntas tenemos que plantearnos porque el futuro de Argentina, de alguna manera, es el futuro de la región. Si Argentina avanza, estructura un modelo, es un poderoso vagón para la región, como así lo constituye Brasil. Pero si el modelo liberal fracasa en Argentina, bueno, en este portal nosotros defendemos una visión liberal sobre la economía, bueno, pues también puede convertirse en un poder. Y por eso, el día de hoy, hemos invitado al señor Carlos Malamud, él es un historiador, es un miembro del Instituto Real Elcano, un académico de larga trayectoria en el mundo iberoamericano, en América Latina, en España, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación sobre el futuro de la Argentina y la región. Buenas tardes, señor Malamud, gracias por el diario. Un placer, Víctor Andrés, muy buenas tardes. Bueno, a ver, acaba de ganar el candidato Novoa en Ecuador, ¿no es cierto? Digamos, está reemplazando a un gobierno de derecha que había fallado, ¿no? Es una, es un, es un elemento diferente de las cosas que están sucediendo en la región. Pero por otro lado, Millet parece que va a ganar, si no en primera, en segunda vuelta a las elecciones presidenciales. ¿Qué está pasando en la región antes de entrar al tema de Argentina con las derechas y las izquierdas, señor Malamud? Bueno, lo primero que habría que señalar es que lo que está primando en buena parte de América Latina es el voto de castigo a los oficialismos. Hay una creciente desafección con la democracia, los ciudadanos están muy hastiados de ver cómo los políticos prometen demasiadas cosas para solucionar a solucionar sus problemas y estas promesas terminan siendo incumplidas, su seguridad cotidiana está siendo puesto en entredicho precisamente por el aumento de la delincuencia, por el aumento del crimen organizado, la corrupción es cada vez más rampante en muchos países y esto hace crecer la insatisfacción, esto hace crecer el voto de cabreo y por lo tanto el voto de castigo a los oficialismos. Si uno tiene en cuenta que ha pasado en 16 de las últimas elecciones presidenciales, ve que en 14 ha ganado la oposición y solo en dos ha ganado el oficialismo, estas dos son Paraguay por un lado, donde la maquinaria del Partido Colorado es una maquinaria muy engrasada y el segundo lugar con herramientas non santas precisamente en Nicaragua. Pero en el resto, en el resto ha ganado la la oposición y esto hace que más que estar frente a giros a la izquierda, giros a la derecha, lo que tengamos que tener presente es el calendario electoral, ¿no? Es decir, quién está gobernando cuando hay elecciones, quién lo puede reemplazar. En este momento buena parte de las elecciones afectan a gobiernos de izquierda y por lo tanto son los partidos de derecha, los que tienen mayores opciones, pero pasado mañana puede ocurrir lo contrario y estaremos frente precisamente a eso que se ha llamado erróneamente un nuevo giro a la izquierda. De acuerdo. Ahora, es en este contexto que se desarrolla las elecciones de este domingo en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, ahí están las encuestas, ahí están las predicciones. Lo cierto es que mi ley parece que está en la segunda vuelta, tiene amplias posibilidades de ganar las elecciones en un balotaje, en una segunda vuelta, pero incluso algunos hablan de posibilidades en primera vuelta, ¿no? Aunque un poco lejanas, pero aquí también estamos estrictamente ante un voto de castigo, diría usted, al sistema político argentino, al establishment argentino. Básicamente, pero de todas maneras, yo lo que veo, Víctor Andrés, es que está usted demasiado confiado en las encuestas. Es decir, y este no es un problema estrictamente argentino, sino que es un problema global, ¿no? Es decir, si uno repasa las últimas elecciones en distintos países, ve que las encuestas, en muchos casos, han fallado estrepitosamente. Uno puede decir, bueno, en Ecuador, en estas últimas elecciones, han acertado, pero era una segunda vuelta donde solamente competían dos, ¿no? Y el peso del anticorreísmo es tan fuerte que de alguna manera explica bastante el resultado obtenido, ¿no? Pero yo creo que en Argentina puede pasar cualquier cosa. O sea, incluso diría usted que mi ley no ingrese al balotaje, ¿cómo se dice? Incluso eso. Es decir, puede pasar desde que mi ley gane en primera vuelta hasta que el balotaje sea disputado entre Massa y Patricia Bullrich. Obviamente que los dos resultados más probables son mi ley contra Massa o mi ley contra Bullrich, pero yo, a priori, no excluiría ninguna de estas cuatro opciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo particularmente no lo sé y creo que en Argentina nadie lo sabe. Tenga en cuenta, Víctor Andrés, que muchas de las encuestas que están circulando son encuestas a pedido, a pedido de, y las encuestas financiadas por mi ley, por supuesto que dan en primer lugar a mi ley, las encuestas financiadas por Massa dan en primer lugar a Massa, o las encuestas financiadas por Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio dan a Patricia Bullrich en el balotaje. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Pues evidentemente cualquier cosa. En las PASO, es decir, en agosto pasado, las encuestas no daban a mi ley como primero y terminó primero, y en este caso las encuestas dan a mi ley como ganador, pero puede no terminar siendo el ganador. Entonces, ¿de qué va a depender que gane o no mi ley? Pues básicamente de una serie de circunstancias y de cómo reaccionen cada uno de los electores frente a distintos desafíos. Por ejemplo, en el caso de los electores de mi ley en las primarias, ¿cuánto va a primar el pánico o el temor a lo desconocido? Porque si gana mi ley se abre un horizonte totalmente desconocido en Argentina. ¿Va a redundar eso en una mejora de la gobernabilidad o no? ¿Va a redundar un triunfo de mi ley en la solución inmediata de todos los problemas argentinos o no? A ver, digamos, le tomo la palabra, señor Malamud, y le pregunto, ¿no? O sea, mi ley, digamos, existe una posibilidad de que mi ley sea presidente, ¿no? Hay una amplia posibilidad, pero no tendría mayoría parlamentaria. Por otro lado, hay una estructura empresarial que es muy protagónica del Estado, la economía y la sociedad en Argentina, ¿no? Y hay una estructura sindical que tiene un enorme poder y hay poderes territoriales de los gobernadores. En ese contexto, usted ve a mi ley implementando sus reformas porque, digamos, si uno mira la historia o la campaña de mi ley, parece bien difícil imaginar un mi ley contemporizando con el sistema, ¿no? En todo caso, sería muy contraproducente para su historia y su trayectoria. ¿Cómo imagina usted la gobernabilidad en este contexto? Complicadísima. Es decir, la gobernabilidad va a ser muy complicada para cualquiera que gane las elecciones, pero para mi ley todavía mucho más. Si usted lo describía muy bien, la economía argentina es muy estadocéntrica, tanto los empresarios como los sindicatos, viven precisamente de esa orientación estatal de la economía argentina y hay, de alguna manera, una especie de convergencia en los intereses sindicales y empresariales que, por encima de otras cuestiones, priman precisamente que el Estado siga financiando la actividad empresarial, porque la actividad empresarial vinculada con el Estado lo que hace es primar, precisamente, a aquellos trabajadores que dependen de las empresas vinculadas al Estado. Pero, aparte de esto, hay que tener presente que hay todo un entramado territorial que está en manos, estaba en manos tradicionalmente del peronismo. En esta ocasión, juntos por el cambio, a través de las elecciones parciales que ha habido en los últimos meses, ha ampliado su poder territorial en detrimento, precisamente, de los candidatos peronistas o kirchneristas. Y luego, hay una fuerte matriz de subsidios de la que depende una gran cantidad de gente. Millones de personas en Argentina dependen de esos subsidios y, con esos subsidios, los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual y el anterior de Mauricio Macri, han pagado la paz social. Precisamente, uno de los problemas que va a enfrentar Milley si gana las elecciones, es una de sus promesas hechas recientemente a un sindicalista que ha logrado incorporar a su equipo de campaña, que es Barrio Nuevo de los Gastronómicos, del Gremio de los Gastronómicos, prometiéndole que la gestión de los planes sociales, es decir, de las subvenciones a las familias, a las personas, ya no va a depender de los movimientos sociales, muchos de raíz kirchnerista, otros no, sino de los sindicatos. Obviamente, esto va a dar a los sindicatos un poder extraordinario, pero va a condicionar enormemente la posibilidad de que Milley reforme de raíz, el sistema que tanto denigra y que tanto plantea reformar. Algunos se imaginaban, digamos, antes de conocerse esta noticia de Barrio Nuevo, que es muy sintomática, ¿no? Es un intento de Milley de contemporizar con el sistema. De cortar al sistema. Bueno, cualquiera sea, pero digamos, antes no era posible imaginar a un Milley. Incluso algunos se imaginaban a un Milley, bueno, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene en los sindicatos, en el empresariado, gobernando plebiscitariamente, decían, o sea, gobernando al estilo, algunos incluso decían, hay hasta la posibilidad de un Fujimori a la Argentina, ¿no? Eso está descartado, tal como va. ¿Sabe lo que pasa, Víctor Andrés? Es decir, yo creo que el resultado de las Paso ha sorprendido absolutamente a todos, desde el primero al último, y ha hecho que todos los candidatos principales, es decir, Milley, Massa y Bullrich, tengan que cambiar su discurso, tengan que cambiar el paso. Milley no esperaba ser primero, Milley esperaba ser tercero. Y si era tercero, él podía mantener, sin ningún tipo de problemas, el discurso que ha implementado en los últimos meses, un discurso totalmente rupturista, un discurso anticasta, un discurso por la dolarización, un discurso por incendiar el Banco Central, y tantos otros temas polémicos, pero ¿qué pasa? Cuando termina primero, en las Paso, de repente se ve con serias posibilidades de ser presidente, y tiene que empezar a cambiar el discurso. Tiene que ampliar sus equipos de asesores, sus equipos de colaboradores, tiene que empezar a cambiar el tono de su discurso, haciéndolo más vendible a la gran cantidad de población. Por eso yo me refería antes al dilema de los votantes de Milley, porque una cosa es haberlo votado en las Paso, donde era prácticamente gratis y se podía dar una bofetada en la cara de los políticos votando en las Paso, porque en definitiva no se elegía nada, y otra cosa es votarlo en la elección presidencial, donde se elige el destino de los próximos cuatro años de los argentinos. Entonces, Milley ha tenido que cambiar su discurso, el que ha fustigado a la casta permanentemente, de repente empieza a fichar a la casta para incorporarlo a su equipo. Y curiosamente, no denuncia a alguien como de Río Nuevo, un burócrata sindical, que se ha enriquecido de los ingresos de los sindicatos durante, no años, sino décadas, que lleva décadas en la cúpula del poder sindical, y no lo denuncia como casta. ¿Por qué? Porque está en complicidad con él. Bueno, ahora, digamos, de esta descripción que usted desarrolla, señor Malamud, uno siente que Argentina parece no tener salida, porque por un lado, Argentina, por su economía, por su territorio, está llamada a ser una nación desarrollada. Digamos, el PBI argentino, si no me equivoco, llega a los 500 mil millones de dólares. Pero las cifras nos indican que hay más de 40% de pobreza, que la deuda pública es absolutamente inmanejable, 80, 85%, que el gasto estatal considerando los programas y el servicio y la deuda se consume casi la mitad del presupuesto. No sé, ¿cómo sale Argentina de esto? Argentina está llamada a ser un país grande, no solamente en la región, a ser un vagón de la región, sino en el mundo. Y todo lo que usted nos describe, tal como lo describe, todo está entrampado. ¿Cuál es su impresión? No, en principio la situación así, en principio la crisis es brutal, en principio la crisis se va a hablar sobre los argentinos de una manera totalmente descarnada. Ahora bien, como usted bien decía, la Argentina debería ser una, por lo menos, no sé si una potencia mundial, pero sí al menos una potencia regional. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, en términos de PBI per cápita, Argentina era la sexta economía del mundo. Argentina tiene un potencial riquísimo en tanto productor de alimentos, en tanto productor de minerales, en tanto productor energético. Lo que ocurre es que esa matriz estadocéntrica de la que hablaba antes ha condicionado totalmente el desarrollo de la economía argentina en el último siglo, por lo menos, y esto se está haciendo evidente. Ahora, no es la primera vez que Argentina está al borde del precipicio, quizás esta vez parezca mucho más dramático, pero recordemos, por ejemplo, la situación de 2001, en los años, cuando, en los años 70 del siglo pasado, cuando gobernaba Perón, y la situación dramática que se vivió entonces, pero Argentina tiene un potencial productor exportador muy fuerte, sobre todo a partir de la producción de alimentos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el Estado ha querido lucrarse de toda esta riqueza, intentando apropiarse de buena parte de ello. Ahí está un fenómeno que es bastante peculiar de la economía argentina, que son las retenciones, es decir, el impuesto a la exportación, donde, mientras en general los gobiernos, los estados, los países priman las exportaciones, en Argentina se las castiga con estas, con estas retenciones. Pero, y tengamos presente también que este año ha sido un año terrible para la economía argentina, y sobre todo para la agricultura argentina, con unas sequías pavorosas, lo cual ha golpeado al campo de una manera brutal. Ahora, si se da la circunstancia, como ocurrido en otras veces, de un par de buenas cosechas, y un Estado, un gobierno que facilite las exportaciones, pues las opciones de Argentina, de salir del pozo, pues no digo que sean inmediatas, pero estarían más al alcance de la mano. Ya, pero, digamos, si hay una buena campaña agrícola, Argentina dejaría de ahogarse y estaría sobre un madero, flotando en un madero, porque todos los economistas, o cualquier persona con sentido común, sabe que Argentina necesita un ajuste. No puede seguir gastando, ¿no? Como si fuera un país muy rico, cuando sus ingresos no le dan para eso, es como un coagulador, ¿no? Obviamente, yo digo que, por supuesto, un par de buenas cosechas serían la condición necesaria, pero no suficiente. Si esas buenas cosechas no van acompañadas de una reforma en profundidad del sistema económico argentino, pues evidentemente poco se avanzarían. Miremos lo que pasó en los años del superboom de las comodities. Es decir, cuando las economías latinoamericanas crecían a tasas asiáticas. Y, sin embargo, todo ese capital que podía haber servido para transformar radicalmente a Argentina, en manos del kirchnerismo fue dilapidado. Y hoy la situación es ingobernable. Porque, digamos, el problema es que ni los políticos, ni los empresarios, ni los trabajadores, parecen realmente interesados en hacer este cambio. Digamos, ni Macri, el gobierno de la centro-derecha, no mi ley, ¿no? De la derecha, por llamarlo de alguna manera tradicional, pudo hacer un cambio, ¿no? Es decir, el sistema parece más poderoso que cualquiera. El sistema es poderoso y evidentemente lo que ocurrió con Macri hace ocho años atrás, cuando él llega, es que él llega, primero, con un poder territorial muy limitado. El número de gobernadores y de alcaldes en manos de Juntos por el Cambio era pequeño. La mayoría respondía al peronismo. Hoy la situación es distinta. Y hoy, Juntos por el Cambio, tiene una masa crítica del poder territorial, de la cual antes carecía. Tuvo una coyuntura favorable, que fue tener simultáneamente la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en sus manos, pero eso de por sí solo era insuficiente. Y luego estaba en clara minoría parlamentaria en las dos cámaras. Esto puede cambiar. Sin embargo, esa situación, marcada por la desconfianza de los empresarios y la animadversión de los sindicatos, llevó que a la hora de gobernar, Macri tuviera que plantearse, bueno, ¿qué hago con mi programa reformista? ¿Aplico un ajuste brutal, lo que Carlos Menem llamó en su día, cirugía sin anestesia? ¿O hago una política gradualista, que fue lo que hizo? Y esto se terminó yéndose de las manos y haciendo imposible ese cambio prometido. ¿Qué pasaría si gana Patricia Bullrich? Pues que tendría en sus manos una mayor cantidad de herramientas de la que tuvo entonces Macri. Yo no digo que echaría las campanas al vuelo en el caso de un triunfo de Patricia Bullrich, pero sería relativamente optimista en la medida en que haga moderadamente bien las cosas acerca del futuro del país. Ahora, ¿y usted no se imagina de que pasada la campaña electoral, de una eventualidad de que Milley gane las elecciones? Una colaboración entre Milley y Patricia Bullrich y juntos por el cambio, demasiado golpe ha habido, porque sería lo más discreto como servicio, lo más prudente, lo más sentido común. Yo creo que en el caso de un triunfo de Milley habría una colaboración de Macri con Milley, pero no de juntos por el cambio. Si hay una aproximación de Milley a Macri, juntos por el cambio se rompe. Entre otras cosas porque dudo mucho que el partido radical, que es uno de los pilares sobre los que se sostiene juntos por el cambio, el otro es pro el partido de Mauricio Macri, pues dudo mucho que el radicalismo se preste a una convergencia con Milley, sobre todo en los términos que él trata de implementar las políticas de reforma del sistema político y económico argentino. Este, bien desalentador todo, ¿no? En Argentina, ahora, usted es argentino, me imagino, ¿cómo vivirá? Con preocupación evidente, ¿no? Es decir, por supuesto que las cosas son muy lamentables y cuando yo decía de que todo es posible, inclusive le diría que en un escenario de una segunda vuelta entre Massa y Milley, tampoco descartaría que Massa pudiera ser el próximo, el ganador de la elección y por lo tanto el próximo presidente. En cualquier país normal, un ministro de economía que tiene una tasa de inflación del 150% anual, que tiene un tipo de cambio totalmente disparado, el dólar paralelo igual a mil pesos con, no sé, ocho, diez, quince tipos de cambio diferentes, con el volumen de pobres que hay en el país, una persona como esa, si se presenta a la presidencia, es automáticamente derrotado. Ahora, si hay una segunda vuelta entre Milley y Massa, yo no descartaría en el caso de Argentina que pueda funcionar lo que podríamos llamar el efecto Chirac. Cuando en Francia Chirac se enfrentó a Le Pen, pues el centro izquierda y la izquierda terminaron apoyando a Chirac, votando con los ojos tapados y la nariz tapada, porque preferían a Chirac que a Le Pen en el gobierno. Y si eso funciona en Argentina, pues perfectamente Massa podría ser el nuevo presidente. Y de hecho, la gran apuesta del peronismo es enfrentarse a Milley en segunda vuelta, contando con que ocurra un fenómeno similar y por eso Massa, en sus promesas electorales y de cara a la segunda vuelta, no tanto a la primera, pero sí a la segunda, ya ha empezado a hablar de un gobierno de unidad nacional, de convocar a personajes como Horacio Rodríguez Larreta, que se enfrentó con Bullrich en las primarias, que es el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, de sumar a muchos políticos del radicalismo y del centro derecha a sus filas, intentando llevar adelante un gobierno que permita salir de la actual situación. Bueno, y me gustaría en esta parte final de nuestra conversación, señor Malamud, preguntarle por América Latina, ¿no? Cuando usted describe la situación de Argentina, de alguna manera uno siente que está también describiendo lo que está pasando en América Latina. Ahora, hay algunas cosas que sí están cambiando. Hay un momento en que la región se pinta de rojo, por llamarlo de alguna manera, con varios tonos. La izquierda demuestra ser, digamos, la izquierda en este último ciclo ha demostrado una enorme capacidad de organizar relatos, de organizar historias, propagandas, una estrategia política impresionante. Lo de Chile para mí es paradigmático, ¿no? Una sociedad con un crecimiento económico consolidado, con el impreso per cápita más alto de la región, con una sociedad con mayoría de clases medias, termina eligiendo a un gobierno de izquierda radical, a una convención constituyente de izquierda radical, y luego vota dos veces en contra de ese proceso, acaba de votar dos veces. Ahora está en el otro extremo, digamos, se ha ido un poco para la centro derecha y un poquito más, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo entender todo lo que está pasando? Porque en Chile hay algo más, me parece. Hay una maestría de las nuevas izquierdas, la capacidad de construir historias por sobre las realidades. No sé, ¿cómo ve usted? Yo voy a discrepar un poco de usted, Víctor Andrés, en el sentido de lo que usted llama la capacidad de las izquierdas para articular un relato. Yo creo que no. Yo creo que la fragmentación de la que hablaba antes de América Latina es una cuestión que cruza transversalmente a todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, y las diferencias dentro de los gobiernos de izquierda son brutales, son marcadas. Es decir, Boric va por un lado, Petro va por otro, Ortega, Maduro y Díaz- Canel van por otro Andarivel. Es decir, no hay una confluencia político-ideológica y de hecho las discrepancias entre unos y otros son enormes. Es decir, las discusiones entre Daniel Ortega y Boric son muy marcadas por las denuncias de Boric, precisamente de la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua. El enfrentamiento entre Lula y Boric. Lula llamó joven totalmente inexperto a Boric por sus declaraciones en torno al conflicto de Ucrania. La falta de acuerdos en cuestiones básicas, como por ejemplo la lucha contra la pandemia y la posibilidad de encontrar una política conjunta sobre las vacunas, también lo atestiguan. Y esto que ocurre en la izquierda, también ocurre en la derecha. Y lo hemos visto otra vez ahora en relación con los atentados terroristas de Jamás en Israel. Es decir, por un lado, los tres sospechosos habituales, más Bolivia, es decir, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, tuvieron una postura muy enconada en contra de Israel, pero por otro lado, un gobierno teóricamente progresista como el de Alberto Fernández, condenó totalmente los atentados terroristas. Entonces, ahí encontramos que no hay unanimidad en lo relativo prácticamente a ninguna cuestión ni regional ni internacional. Es decir, si en la época de Chávez era posible avanzar en torno al ALBA, era posible avanzar en torno a la UNASUR, hoy no hay posibilidad de avanzar en ningún caso concreto y menos en torno a cuestiones sobre la integración regional. Pero lo que sí es cierto es que las izquierdas sí están, tienen un denominador común, detienen el crecimiento. Pasó en Perú, pasó en Chile, creo que va a pasar en Colombia también. Y eso, digamos, estas sociedades con todos sus problemas políticos eran sociedades que crecían y seguían reduciendo pobreza. Eso se ha detenido, eso no cree que va a ser un favor, un factor muy adverso para las izquierdas en la región. Sí, claro, pero va a ser un factor adverso precisamente porque están gobernando, ¿no? Es decir, en otro momento gobernaron las izquierdas y si bien dilapidaron el capital que podían haber acumulado, pero sin embargo eso no jugó en su contra, ¿por qué? Porque había una superabundancia de recursos. Hoy esto no es así, pero sin embargo no son tanto, creo, las políticas de izquierda como las políticas populistas las que están condenando a muchas de las economías latinoamericanas. Es decir, por ejemplo, en El Salvador también lo estamos viendo, ¿no? Es decir, Nayib Bukele saca mucho pecho con su política de contención del narcotráfico, de las pandillas y demás, pero sin embargo las opciones económicas del país no son tan volantes. Bueno, en cualquier caso, América Latina parece estar perdiendo el tren de la globalización actual. Cuando uno ve el crecimiento de los países africanos, por ejemplo, y los compara con los de América Latina, uno se asusta, ¿no? Porque este paso, si estas cosas siguen igual en una o dos décadas, vamos a ser el último vagón del mundo, ¿no? Yo no sería tan pesimista en ese sentido, ¿no? Yo creo que precisamente si uno compara lo que ocurre en América Latina con otras regiones del mundo, las cosas tienen una gravedad importante, pero más limitada. Lo vemos, por ejemplo, en la lucha contra la inflación, donde los resultados latinoamericanos fueron realmente importantes, por supuesto, hay excepciones. Ahí tenemos a Argentina, que en este momento está a la cabeza del mundo la inflación y Venezuela también, pero hay otros países como Brasil, precisamente, que han hecho de la contención de la inflación una política sumamente exitosa, ¿no? Los bancos centrales, en varios países latinoamericanos, han tenido un papel relevante, el sector financiero está ordenado, las posibilidades de crecimiento y de recuperar la senda del crecimiento están ahí. Por supuesto que hay mucho trabajo que hacer, pero yo creo que tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista político, el relato sobre América Latina es sumamente descalificador. Se suele presentar América Latina como un desastre político y como un fracaso económico, pero si uno tiene en cuenta, por un lado, la evolución histórica de la región y la compara con otros países del mundo, pues la situación no es tan calamitosa. Es decir, si uno echa la vista atrás, hace algún tiempo, América Latina era la campeona del mundo en crisis de todo tipo, crisis de balanza de pagos, crisis cambiarias, crisis de todo tipo, y hoy la incidencia de las crisis en América Latina ha bajado considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunas reformas se han hecho exitosamente, que hay margen de maniobra, pero evidentemente la región no puede dormirse en los laureles. De acuerdo. Bueno, gracias señor Carlos Malamud por estas interesantes declaraciones, por esta descripción. Percibo que hay una dosis de optimismo, ¿no? Sobernamental, moderado. Bueno, a veces el optimismo es necesario, ¿no? No, porque siempre hay que ver el vaso medio lleno en las cosas, ¿no? Pero en fin, este, le agradezco infinitamente y suerte, pues, para Argentina, un país que está llamado a ser un vagón de la región, y ojalá que las elecciones del domingo organizen una salida viable, aunque parece bien complicado, ¿no? Muy complicado. Víctor Andrés, ha sido un placer nuevamente. De igual manera, señor Malamud, y seguiremos conversando más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Diálogos del Montonero. Gracias por ver el video.